¿Qué tal, criptomaniáticos? Esto es The Gamehunter, nuevo episodio de LFTs Blockchain Games. Volvemos a Tiny World, en este caso a Tiny Kingdom, para mostrarles cuáles han sido las novedades desde que comencé a jugar. Bueno, la verdad, las cosas de que me ha ido bien estuvo parado al parecer el modo de Tiny Kingdom por un par de días, pero ya está activo y además tiene un check-in que todos los días tú te puedes meter y te van a dar recompensas. Esas recompensas te sirven principalmente para poder preparar o subir de nivel tus ítems en el juego. Así que es importante que la vayan cobrando, que la ocupen en el momento que sea necesario. También te sirven para lo que es la reparación de tus ítems, de tus armas. Actualmente todavía tengo el guerrero, tengo el ranger, pero este es un ranger o personaje de rango que es normal. Eso es porque actualmente tengo otro personaje que está haciendo stacking, así que lo tengo un poco ocupado y también tenemos a la bruja. Si se dan cuenta, actualmente tienen una gran cantidad de lo que es XP, pero no los he subido de nivel aún. ¿Por qué? Porque para ello necesito un personaje de la misma rareza, por lo cual en estos instantes no he querido hacer ningún movimiento, lo que sí los he estado armando con distintos ítems que he estado formando y forjando en el juego y eso me ayudó a avanzar un poco más de lo normal. Si se dan cuenta, la experiencia también de este guerrero está bastante alta, debería poder subir el nivel, pero para hacer eso tenemos que ir directamente al portal, al dashboard de Tiny World. Entonces, ¿cómo se sube de nivel un personaje? Principalmente lo que tienes que hacer es buscar el personaje. Por ejemplo, aquí tengo uno que está haciendo stacking y decidí poner un poco de dinero extra para poder ayudar a la liquidez del pool y eso me está ayudando a generar también Tink, que es la moneda del juego. Actualmente ya hice un retiro de skins Tink, si no me equivoco, por lo cual estoy bastante contento y voy a dejar un personaje siempre aquí stackeando. Por el otro lado está el otro, el NFT Farming, donde actualmente no tengo a nadie, pero tenía anteriormente todos mis otros personajes cuando el juego no estaba disponible y también me ayudó a poder hacer un claim extra. Actualmente tengo 16 Tink y lo que quiero hacer es justamente poder subir de nivel algunos de mis personajes. Si se dan cuenta, si me quiero ir al upgrade, me va a pedir justamente otro personaje de la misma rareza, ¿ya? Lo cual hay que ponerle mucho ojo porque puede ser un poco caro. Había pensado ir primero al marketplace y comprar desde acá porque me voy a rareza R y podemos revisar que los más baratos están, si no me equivoco, no perdón, vámonos al precio, 57.4 boost. Ahora, lo que voy a hacer, en vez de comprarme un raro de acá, voy a ir a justamente comprarme, ¿dónde está? Vamos a comprar un poquito más de Tink y vamos a hacer un summon, a ver si tenemos suerte y nos aparece un personaje de mayor rareza, ¿les parece? Para ello nos vamos a Pancake y aquí podemos hacer el swap, vamos a gastar 88 dólares para poder comprar este personaje. Vamos a hacer la transacción ahora mismo y una vez que esté listo, vamos a ir al dashboard nuevamente para poder hacer el summon de nuestro Tiny Hero. Ojalá que nos salga algo mejor, cualquier cosa sobre raro sería genial. Ya estamos en el dashboard de Tiny World y ya tenemos los 100 Tink disponibles, entonces lo que vamos a hacer es justamente gastar para poder comprar un personaje, vamos a confirmar y ojalá nos aparezca algo mejor. Ya vamos a tener ahí la oportunidad de poder hacer el summon. Y de nuevo, si tenemos la chance de que nos salga algo bonito, 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 sería genial. Aunque las chances de que te salga uno de los buenos personajes son bastante bajas. Si se dan cuenta, 0.5 por ciento, papá. Demasiado, demasiado bajo. Así que vamos a ver si ya me aparece en cualquier segundo. Ahí está. Vamos a hacer el summon del personaje. Y veamos qué es lo que nos sale. Ojalá nos salga algo mejor. De esa manera poder empezar a mejorar un poco el equipo. Porque hasta ahora, con este normal, los tres raros, me gustaría que fuese algo un poquitito mejor. Y que no sea un normal. Ok, me salió otro raro, lo cual no es tan bueno, porque si consideran el hecho de que podría haber ido al marketplace, ya, y haber comprado directamente alguno de los personajes raros, me hubiera salido más barato. Pero bueno, me la jugué para ver qué es lo que salía y si teníamos chance de tener un mejor personaje. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener que ir a sacar algún personaje que esté en estos instantes en el juego. Y me lo voy a traer para poder poner uno en stacking al normal y después subir de nivel al otro personaje. Y ahora que estamos acá, vamos a tener que limpiar un poquitito de inventario. Para ello podemos, vamos a ver si podemos forjar algo entretenido. Algo que valga la pena. Mantle 63. Probablemente este lo podemos ocupar. Ok. Y ahora que tenemos espacio, vamos a poder retirarnos. Perfecto, nos sale un zafiro por ahí. Vamos a hacer cosas más, más bonitas. Me imagino que sí. Método Armor. Perfecto, ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar los personajes que están aquí y vamos a sacar también al ranger. El ranger lo vamos a dejar en la parte de stacking. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Ustedes deben preguntarse. Es porque para subir de nivel acá, el personaje, aquí les va a mostrar, el personaje, ahí está, va a subir de nivel, ¿viste? El nivel del personaje en Tiny Farm no puede ser, no puede ser inferior al del juego. Tienen que tener el mismo nivel. Por eso mismo tengo que salirme de acá y hacer ese movimiento. Bueno, aquí pude identificar la maga que está actualmente en el juego por justamente la energía. Si se dan cuenta, la otra maga está en 90. Así que vamos a ocupar esta maga. Para subirla de nivel. Vamos a elegir a la otra maga. Y con eso vamos a poder hacer la subida de nivel. Con eso subimos el HP, el Lock, la Expedition Crystal y también el Drop Rate, que eso nos puede ayudar. Listo. ¿Ves? Ahí lo tenemos ya. El nivel 2. 2 de 8. Ok, ya que tenemos esto listo, vamos a ir nuevamente al Tiny Vault. Stacking Pool. Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer un Recall. De este personaje. Porque lo vamos a estar utilizando por ahora en modo aventura. Y voy a dejar al que está normal. Ya, creo que... Sí, porque esto solamente tengo uno. Ya. Vamos a dejar al normal. Tú te vas a quedar haciendo el Stacking ahí. Y una vez que este esté listo, vamos a entrar de nuevo al juego. Con nuestros personajes ya en mejor condición. Ahí está. Dejamos al normal dando vuelta. Que debería cargarse en cualquier segundo. Ya. Obviamente baja mi... Mi... Mi Bonus Rate y todo eso. Pero de partida, por ahora, como el juego está funcionando y tengo tiempo para jugar. De esa manera prefiero tener a estos tres dando vueltas. Entonces, este está en Tiny Kingdom. Vamos a transferir. Y vamos a mandarlos al juego. Acá, si no me equivoco, era verdad. Vamos a hacer un Change. Entonces, estos dos... Van a entrar al juego. Estoy revisando que no me vaya a equivocar. Ok. Ok. Entonces, podemos entrar nuevamente al juego. Y ya los personajes van a estar cargados. Vamos a preparar. Que si no me equivoco, tengo que ponerle nuevamente el equipo. Lo cual es un poco tedioso. Vamos a ver. Creo que este está listo. Para el rango, tendríamos que ocupar a nuestro personaje de rango de acá. Y, obviamente, tengo que ponerle nuevamente todo lo que es su equipo. En el arma, si no me equivoco, tengo esta que está buena. Esta está buena. Ah, pero me quiere nivel 2, ¿viste? Al final es igual un poco complicado el juego porque te hace gastar bastante. En cuanto a la armadura, vamos a ponerle 58, 94, 43, 61. Creo que le vamos a poner esa. Y en el accesorio le vamos a poner... 27, 44, 32, 39, bilak. Voy a ponerle 39 bilak. Exacto. Listo. Ahora, vamos a buscar al wizard. Y wizard que está nivel 2. Creo que ya puede ocupar... hay una armadura nivel 2, si no me equivoco. Esta. O sea, creo que es un poquito mejor que todas las otras que tengo. Esa. Level not met. Ah, ahora tengo que subir el nivel acá. Ya, perdón. Ahora tengo que subir el personaje acá. Me lo puedo subir de nuevo, ¿verdad? Ah, ya. Eso lo encuentro un poquito tricky, sí. Porque hace que realmente uno tenga que gastar bastante plata en el juego. Ok. Bueno, la armadura. Vamos a ponerle el cetro este. Que le había comprado. Y en el accesorio vamos a buscar también algo que quizá incremente el luck. Podría ser para que nos salga algo bueno. Voy a poner este de acá. Y con eso estaríamos listos. Ya. Esto podría subir el nivel de nuevo, pero no me conviene. Ahora lo que voy a hacer, quizás con el stacking voy a seguir sacando... dinero para poder comprarme otro personaje. Y ahí yo creo que lamentablemente no puedo ir directamente al marketplace. Porque el marketplace solamente acepta boost. Y eso igual también es bien complicado. O sea, hay varias cosas de este juego que son interesantes. Pero otras cosas que realmente no me gustan mucho. Por ejemplo, es eso. Que me están obligando a gastar boost para poder mantenerme subiendo de nivel los personajes. Pero bueno chicos, estas son las actualidades de Tiny World. Déjame saber si tú estás participando en el proyecto. Cómo estás, cómo te ha ido, cuántos personajes tienes y cuánto daño haces. Soy The Game Hunter. Y nos vemos en la próxima. Chao, Lines. La Lileigh, a la parte. Ta la parte. Versión応げ ante todo el campo, por la parte desahogedny. Vamos. Arell. Baile. Y aunque el esquema.